Voy a cantar el corrido del amor que tuvo Juana De esos famosos valientes hay del cerro de la Gavia Estaba Lino parado en la tienda del vapor En eso llegó su amigo pidiendo le de favor Dispárame unas copas que no soy amigo traidor Otro día por la mañana Juana se puso a pensar Voy a matar a mi marido para poderme pasear Lino le contestó con palabras enojadas Las copas que tú me pides aquí las traigo pajada Otro día por la mañana Juana se puso a llorar Levanten a mi marido que me lo han venido a matar Esos rancheros traidores que acabaron de pasar Ya con esta me despido en la sombra de esta rama Aquí termina el corrido del amor que tuvo Juana No, 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 no. ¡Gracias!